Es humillante. Imagínate, volé por todos lados. Qué suerte que no me lastimé, que mi cerebro no se desparramó. Yo los conozco, sí, siempre hacen piquetes acá en mi casa. No solamente ayer, hace un mes que estaba la alerta de no prender fuego en ningún lado. Tenían la ley al favor y con el viento que había ayer, yo llamé al juzgado del doctor Alarcón antes de la manguera dos veces. Me dijeron que llame dentro de media hora y volví a llamar dentro de media hora. Yo no tenía que haber salido y me siento muy mal. A las doce y media por ahí se apagó el fuego. Doce y media. Porque yo leíbo al hospital. ¿Y esto, a qué hora fue esto aproximadamente? Y bueno, yo leíbo al hospital a las una y diez y ahí me dijo la radióloga, la acompañante del radiólogo, sos vos la del Facebook. Yo salí a las siete de la mañana, antes de las siete de la mañana a hablar con ellos. Está bien. Usted puede manifestarse, le digo, enfrente de mi casa. Yo aparte la hablé bien, la conozco de vista, no sé el nombre, ¿viste? Pero no me prendan fuego, yo le expliqué, estoy con el coso ahí alerta, se quemó toda la encarnación, paren, le digo. Y había una goma. ¿A qué hora saliste vos con la manguera y te agredieron? Entre las diez y media por ahí. Diez y media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!